¿Qué es lo que se ha desembolsado? El primer servidor público de cualquier partido político, con pandemia o sin pandemia, que tenga las uñas largas, se haya tomado dinero o haya cometido actos de corrupción, que se le ponga todo el peso de la ley para que se pudre en la cárcel. Y si no es aquí en la tierra, que sea en el cielo la justicia divina, que se le rinda, que se le pida cuentas y se le explique también lo que corresponde para que se pudra también en el infierno. Ministro, en las redes usted dice que se equivocaron de casa. Esa es la casa de los buenos nacionalistas. ¿Quiénes son los malos? Es que no son los malos nacionalistas. ¿Qué dije yo en mi Twitter? Ya me puso usted una preguntita interesante. Mire, en mi Twitter dije yo que se equivocaron de lugar, lo cual es correcto. No es ahí donde tienen que ir a buscar. Dije yo de que le pedíamos perdón a Honduras también por todos los errores que la clase política en general ha cometido en Honduras. Ahora, fíjense que yo le quiero hacer una pregunta a ustedes ahora. A lo largo de ustedes como periodistas durante todo el día, ¿cuántas propuestas serias escuchan ustedes de la clase política de Honduras? ¿Cuántas propuestas de construcción de un verdadero sistema democrático, de un diálogo abierto, sincero, sin temor, donde no sea la negociación, donde no sea el cálculo político el que pueda privar? Hay que pedirle, también reconocer que ha cometido el error de perdirle disculpas a la población en nombre de las clases políticas en general. Y lo último que voy a decir en mi Twitter, de que en el Partido Nacional, derivado de nuestros principios de solidaridad, de subsidiariedad, de bien común, de la persona humana como fin supremo, de la equidad y de la transparencia como principios doctrinarios, lo que nuestro partido impulsa son cosas buenas por el país. Razón por la cual, no nos cansaremos de seguir adelante, también pidiendo en un solo grito la transparencia y rendición de cuentas, pero reconociendo todo aquello bueno que se ha hecho. ¿Y si no es en esa casa, entonces, en qué sede, en qué casa tiene que ir a buscar el dinero? Pues quienes tienen que responder, mi querida amiga, son aquellos que han cometido actos de corrupción. Y los que les corresponde, como les dije, si no es aquí, será con la justicia divina que les tocará hacerlo. Ministro, usted decía que se pudran en la cárcel, pero sabemos que a veces salen en libertad, como el caso Pandora, por ejemplo. Por lo mismo le digo, no específicamente solo por el caso Pandora, sino por un montón de casos de impunidad que han quedado allá en el olvido a lo largo de la vida democrática de Honduras. Porque si hacemos un recuento, son muchos los casos de corrupción que han quedado en impunidad de distintos partidos políticos. Y ese cansancio es que la población hondureña ya lo tiene agobiado. razón por la cual yo creo que Honduras merece mejores condiciones, y no solo mejores condiciones, sino mejores propuestas. Igualmente, si no es aquí en la tierra, por cualquier razón, allá está la justicia divina que se va a encargar de aplicar lo que corresponde. ¿Conoce usted, señor ministro, algunos malos nacionalistas? Mire, fíjese que yo no tengo complejo ni de juez ni de fiscal. Eso le va a corresponder determinar quién es culpable o no en términos de sus acciones. Pero sí le puedo contestar su pregunta con lo siguiente. Los principios doctrinarios del partido marcan una ruta. Y cualquier nacionalista que se salga de esa ruta, empezando por su servidor, si se sale de esa ruta, está haciendo traición al Partido Nacional. Si alguien se equivoca y alguien dentro de la administración pública comete errores, que sea la justicia terrenal, la justicia divina, la que lo condene, y lógicamente el Partido Nacional de Honduras se prestigia cuando este tipo de acciones se castigan frente a la población hondureña. Para finalizar, señor ministro, la gente está produciendo en todos lados, en pancartas, en la calle. ¿Dónde está el dinero? Ay, mi amor, vuelvo otra vez a contestarte. Creo que es como la 17 vez que te contesto tu pregunta. Pero es que es un sentimiento muy genuino de un sector de la población, que lo voy a volver a explicar otra vez, como ya lo he dicho en otras ocasiones, en esta misma entrevista. Primero, es un sentimiento muy genuino, como lo que sucedió en el 2015 con el movimiento de las antorchas. Surgieron los indignados, salió una parte de la población muy correctamente, con un grito de transparencia, rendición de cuentas. ¿Pero qué pasó? Después aparecieron los políticos oportunistas y se encaramaron en este tema. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Un sentimiento genuino de la población, que está siendo aprovechado por un sector político, que lo que están haciendo es campaña, que lo que están haciendo es política, y que lo que quieren es construir una propuesta electoral al no tener una verdadera propuesta para el futuro.